Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebé Mami ya Yeah, oasis Lego Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo que Tratame bien Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú no mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Tratame ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video